hola 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 qué tal mi gente de la romana y de toda la república dominicana el día de hoy quiero tomarlo para agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que me han brindado desde que lancé mi proyecto más allá del briso de verdad que de corazón estoy sumamente agradecida de todos ustedes porque todo esto es por ustedes para ustedes la liga dominicana se está acercando y estamos trabajando bien duro para ofrecerles lo mejor de lo mejor así que ustedes atentos y sin más preámbulos pues vamos con el resumen de la semana los reyes de tampa bay aseguraron su segundo título consecutivo en el este de la liga americana el sábado gracias a una victoria de 7-3 sobre los marlins de miami tampa bay mejoró a un récord de 96 59 y ganó su cuarto título de división desde que llegaron a las grandes ligas para la temporada de 1998 el club debutó con el nombre de devil race y vistió el jersey con su viejo emblema durante esta victoria significativa y en la liga dominicana las estrellas orientales iniciaron su campamento de integración de cara a la próxima temporada de igual forma enunciaron la contratación del lanzador con experiencias en la liga dominicana andy otero christian betancourt repetirá como uno de los jugadores importados por las estrellas informó el gerente general del club félix peguero nick hate fue anunciado por los tigres del liceo para regresar con el equipo en calidad a la importante temporada 2021 2022 votada para iniciar este próximo 27 de octubre hate es recordado por la fanaticada tras reforzar el glorioso equipo azul en la estancia del 2019-2020 con la que terminó como líder de bases robadas con 16 un jardinero bateador zurdo de 6-1 de estatura siendo 90 libras y 27 años permanece ahora la organización de los damon's backs de arizona por su parte los leones del escogido han confirmado la participación del lanzador cubano joen socarras para la próxima temporada la contratación de socarras con los leones es la primera firma de un pelotero cubano representando la federación cubana de béisbol el gerente general también de los leones del escogido informado este jueves que el club contará con los servicios del abridor tedy stankovich para esta temporada para stankovich será su segundo torneo en el circuito dominicano ya que lanzó en el 2019 2020 en tres aperturas tuvo récord de cd 1 0 1.69 de efectividad 1.06 de whips y 14 ponches en 16 episodios por otro lado el revista josh luke estará de regreso en lo que será su quinta temporada en el béisbol dominicano y tercera con el uniforme de los toros del este informó raymond apreo gerente general de la franquicia romanense el derecho vistió la chaqueta naranja en la temporada 2014 2015 2015 2016 combinándose para lanzar 31 innings de sólo 4 boletos y 31 ponches logrando 12 salvamentos luego volvió en las temporadas 2018 2019 y 2019 2020 con los leones del escogido usted atento porque más allá del béisbol continuaremos con más soy nico estepeña y será hasta la próxima